Amigos de locura tiburona bienvenidos a la pizarra del caballero la sección del análisis de la estrategia de la táctica y todo lo concerniente al fútbol deporte que tanto nos gusta y nos apasiona haciendo hincapié y énfasis en lo ocurrido el pasado sábado en un techo en el partido entre equidad y juniors de barranquilla partido donde la verdad nos dormimos especialmente en el segundo tiempo porque prácticamente no patearon al arco pero bueno eso es lo que fue a buscar el técnico guancur real a bogotá no perder y desde el punto de vista del resultado lo consiguió pero vamos a explicar algunas cosas que desde lo futbolístico quedaron muy en deuda para quizás traerse un resultado mucho más placentero el cual era la victoria porque hace tiempo no se puede vencer al elenco asegurado pero antes de continuar te invito a que te suscribas presiones el botón de notificaciones y activa la campana para que estés atento a todo el contenido que te va a llegar durante todos estos días de la pizarra de otros menesteres y muchas más temáticas aquí en nuestro canal de locura tiburón muy bien vamos a iniciar a nuestro juicio hablando de una pequeña equivocación del entrenador guancur real vamos a explicar por qué él incluía de osa como inicialista en lugar de carlos esparragosa porque a nuestro juicio se equivoca porque nelson de osa ubicado como interior por izquierda es un jugador más para repartir para asociarse y para combinar de cara hacia el arco es decir si tenemos a un inestrosa de este lado igualmente a walmer y aquí a cariaco gonzález y de este lado a giraldo este futbolista es mucho más útil cuando el equipo genera acciones de peligro construidas jugar para sostener la pelota jugador que te brinda pausa jugador además de eso que se nota que le gusta la filigrana y muestra exquisita técnica pero el técnico lo puso más que todo por una función defensiva de correr de desgastarse de tapar a este jugador por el sector derecho del conjunto de la equidad torralbo al igual que joan castro una pareja que la verdad hizo mucho daño por el sector izquierdo defensivo porque porque inestrosa en vez de atacar estaba más enfocado en defender lo cual no es su fuerte vimos a un áreas también algo nervioso de hecho en una acción arrancando el partido pierde una pelota infantil nadie le grita él se confía y afortunadamente para yendo no termina en gol pero esta fue la zona más agrietada del conjunto tiburón la izquierda defensiva entre la mitad y los costados por aquí avanzó constantemente el conjunto de la equidad aquí vemos a torralbo también algunas veces participaba el jugador camacho cerca de este lugar con un delantero como sabal mostrando mucha movilidad y complicando él solo con esa inquietud a los defensores del conjunto tiburón y un de oza que la verdad no aportó demasiado para la recuperación de la pelota además de eso junior recurrió demasiado al juego largo el pelotazo salía con rocero de inmediato balón largo acá a pacheco sin precisión y además de eso otras veces era para carmelo valencia que aparte de ser un jugador ya bastante veteranos lo esperaban siempre con superioridad numérica los defensores de la equidad 2 contra 1 siempre todo el tiempo le ganaron a carmelo cuando uno intentó hacer el juego largo no sirvió absolutamente para nada esa manera de salir y entonces se desperdicia a un jugador como de osa porque de osa es para elaborar de osa es para proponer de osa es una carta que te puede generar fútbol para combinar pero me parece que el jugador ideal para una tarea defensiva de cortar de desactivar de ayudar en doblajes en los costados era carlos esparragosa incluso esparragosa ya viene jugando con giraldo con divier se conocen los movimientos el jugador había lucido bastante aplomado eficiente para esa tarea sin dejar de lado obviamente su despliegue y el pisar el área cuando fuera necesario por esa razón convirtió frente a nacional pero para la tarea específica de contener creo que era el jugador apropiado para utilizar el lugar de de osa que además de eso apenas viene llegando se viene acomodando y creo que esta estructura que planteó el técnico cual cruz real no le va a beneficiar por eso no vimos un de osa con un rendimiento óptimo porque se le nota que tiene ciertas falencias que deberá ir incorporando paso a paso para ayudar a recuperar entonces como inestrosa no participó demasiado en la ofensiva por aquí equidad volcó demasiado su ataque ya en el segundo tiempo vinieron variantes que la verdad pues poco o nada ayudaron pensando en ir por el partido solamente un remate del propio freddy nestrosa que se atrevió a rematar de media distancia poco utilizada esa variante ante un equipo muy cerrado como el conjunto de la equidad de resto un equipo por momentos cambiando la cancha conformista y claramente aguantando y asegurando el cero y haciendo poco y nada en la faceta siguiente que es la de ofender cero a cero aburrido cero a cero pobre pero por lo menos el equipo suma un punto en bogotá y pues dentro del calendario ya le queda solamente una visita a la altura que es ante el conjunto del deportivo pasto que actualmente es uno de los líderes del campeonato con siete unidades pero esto será más adelante ya viene santa fe el próximo sábado un rival que le cuesta por la humedad aquí en barranquilla y ante el cual esperamos que la propuesta sea distinta obviamente presionar ahogar recuperar en campos rival conceptos que ha incorporado y que ha aplicado en muchos en muchos juegos el junior de barranquilla entonces lo positivo el resultado en bogotá y el técnico pues creo que debería echar mano de esparragosa a la hora de contener y de de osa si quiere jugar si quiere soltar el equipo y generar en su juego una propuesta mucho más ambiciosa pensando en lastimar al contrario simplemente una opinión un punto de vista y ustedes qué opinan ahí está la caja de comentarios si les parece que acertó con la inserción de de osa para ese trabajo táctico sin balón o si debía estar esparragosa y qué les parece el trabajo de guancur real y lo que muestra el equipo os espero para que entreguen sus opiniones y vemos en una próxima ocasión chao chao